Hola, saludos a todos en este día en que estamos celebrando lo que vendría siendo el 85 aniversario del nacimiento del padre Pablo Straub, nuestro fundador. Hace cuatro años, sabemos, un 21 de octubre del 2013, él partió a la casa del padre. Hoy es 7 de mayo y hoy sería el día de su cumpleaños. Por lo tanto, por este medio extiendo a ustedes un abrazo muy afectuoso pidiéndole al Señor que los bendiga abundantemente. Estamos festejando en las casas, programando actividades por este día maravilloso que para nosotros es día de bendición. Los que conocimos al padre Pablo Straub, los que lo vimos gastarse y desgastarse en la predicación por amor a Dios, por amor al pueblo de Dios, en obediencia y en fidelidad siempre a la doctrina de la iglesia. Mi deseo hacer llegar un saludo muy grande a las religiosas, misioneras consagradas del Santísimo Salvador, dondequiera que se encuentren, misionando en las sierras, en sus casas de formación, en todas las etapas, aspirantes, postulantes, novicias, profesas, a todas las madres de las casas que hacen una labor tan delicada y tan buena. Que Dios las bendiga, hijas. A todos los misioneros consagrados del Santísimo Salvador, dondequiera que se encuentren trabajando, esforzándose, donándose y desgastándose también, para que el carisma, el estilo de vida que aprendimos por medio del padre Pablo Straub, siga floreciendo, siga regándose, siga llenando de alegría la iglesia, como nuevos botones en los rosales que se abren para envejecer un jardín, así también sea nuestra vida, aunque a veces hayan espinas, aunque a veces hayan contrariedades, aunque a veces hayan golpes. Gloria a Dios por lo que Él permita con nosotros. Somos sus siervos inútiles. Que el Señor haga en nuestra vida lo que le plazca. Saludos a todos ustedes nuevamente. Quiero, junto con ustedes, repetir una de las frases más bellas que el padre Pablo Straub dijera en vida. Esa que mantenía en esencia el pensamiento y la existencia de Él como sacerdote y como misionero. Que hace un resumen de toda su vida. Que fue una total donación generosa y abierta y constante para la misión. Para que el Señor sea glorificado, sea amado. Y es precisamente esta ejaculatoria. Mi Jesús, mi todo, tú me amas y yo te amo. Mi Jesús, mi todo, tú me amas y yo te amo. Hermanos y hermanas, laicos, a todas las comunidades de evangelización donde quiera que se encuentren. En jóvenes, matrimonios, ánimo. Que nos impulse a nosotros el mismo espíritu de San Alfonso María de Ligorio. Que decía, quisiera ir y pararme en la montañita más alta de cada población, por muy chiquillo que sea el poblado, pero gritar con todo corazón. Amén a Cristo. Amén a Cristo. Amén a Cristo. Amén a Cristo. Palabras que el padre Pablo Straub repetía incesantemente en los últimos años de su vida. Dios les bendiga. Un abrazo. Mi bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.